¡Hola California! Esta es tu casa, Mavi, y platícanos, ¿qué te trae nuevamente por estas tierras, por estos rumbos? Bueno, pues vengo a Tijuana constantemente, no he estado yendo y viniendo entre Guadalajara y normalmente entre muchas partes, ¿no? Yo tengo unos años así, no me gusta estar en un solo lugar, pero ahorita se vienen muchos proyectos, estoy viendo que la primavera trajo mucha efervescencia, hay ferias del libro en el ITT, en la Ibero, la feria del libro de aquí, festivales de cine y género, uno que viene que es Imperfecto, que es Berlín, Tijuana, entonces hay mucho movimiento y siempre que hay oportunidad de participar con alguien, yo con mucho gusto colaboro, ¿no? Si yo colaborara nada más cuando me pagaran, pues no iría a ningún lado, ¿no? Exacto. Mavi, hablando precisamente sobre el trabajo que haces, me dices que se van a presentar una serie de libros, platiquemos del que tienes aquí contigo. Este libro que compiló Gidi Loza, es una editora de aquí de Tijuana, es una compilación, la llama ella Feminismos, pero no es feminista, es nada más porque somos mujeres. Ok. No se asusten. Que es muy diferente. Es muy diferente. Y participamos varias escritoras, incluida yo, con textos relativos a lo que es la relación, la mujer en la literatura, ser mujer y estar en la literatura, ¿no? Lo que eso significa, o las percepciones, son diversos textos, hay desde ensayos hasta poemas, la misma investigación sobre historias olvidadas de mujeres en la literatura, siempre les comento que casi nadie sabe, por ejemplo, que la ciencia ficción la fundó una mujer, y ahora pensamos en ciencia ficción y pues todo es hombres, ¿no? Y Mary Shelley escribió Frankstein, que inaugura la ciencia ficción, la literatura, entonces, y muchos otros casos de mujeres que no han sido reconocidas lo suficiente, porque han tenido que batallar incluso para vestirse de hombres, ya sabemos que a Sor Juana le sucedió aquí, no es la única, hubo gente... Tenía que hacerlo para poder tener acceso a las letras. Sí, porque es un... ¿Y qué pasa hoy en día? Pues hoy en día yo percibo todavía mucha discriminación y muchos... Por ejemplo, en la política, yo pongo este ejemplo, en la Cámara de Diputados están obligados a cumplir con una cuota de género, ¿no? Y en la Cámara de Senadores, tantas mujeres por tantos hombres. Sin embargo, en aspectos tan ubicos como es la literatura o el arte, no se da. Entonces, pues desde ese momento, el ángulo que se tiene para pensar la cultura o el arte, no se da que usar la literatura, es un ángulo mucho más masculino que femenino. Mami, en antaño, como bien decías, pues se vestían de hombres para poder tener acceso a las letras. Hoy, ¿qué tenía que ser la mujer para poder escribir? Yo, muy perseverante. Muy perseverante porque la sensibilidad de la mujer es distinta. Por ejemplo, en la poesía, que es mi caso, escucho mucho a mis compañeras su sensibilidad, su delicadeza, su ternura. Sin embargo, a niveles generales, en la poesía, esa es una época, el romanticismo ya está superado. Entonces, pero para una mujer es muy difícil superar el romanticismo, ¿no? O sea, pedirle a una mujer que no tenga esa... Es parte de tu ADN. Entonces, ahora es otra época. La poesía ahora es otro. Eso tiene otros preceptos. Hay muchos temas muy críticos. La última vez que estuvimos aquí, la situación fue por los migrantes. Por suerte, se les consiguió un convenio y un apoyo y están adaptando el Hotel Migrante para que ellos se van a... Los que estaban acampando, vayan allá. Ahorita a mí me trae muy preocupado un proyecto en la Colonia Federal, que es un proyecto de una megaescultura, de un reconocido escultor mexicano, pero son proyectos de 200 millones de pesos. Entonces, yo fui a ver el área donde se va a instalar y pues la Colonia Federal se pueden ir a dar una vuelta para que vean sus calles, ¿no? Entonces... ¿Dónde está la Colonia Federal? Es la que está pegada a la garita del Chaparral. Esa es la chiquitita que está aquí en la pura garita. Entonces, a mí me parece algo absurdo construir una escultura de 200 millones en un lugar que no tiene pavimento. Y aparte, es como ver... Suena a otra cosa, ¿verdad? Que nos digan de dónde vienen los millones, que se va a empezar, que se va a terminar, porque aparte es un escultor polémico que ha dejado inconclusas varias obras, incluidos los Arcos de Milenio de Guadalajara. Entonces, vienen aquí y hay que estar al tanto. Yo pienso, pues, para vigilar, ¿no? Mami, por favor, espero que cuando ya obtengas esta investigación nos vengas a platicar qué está pasando, de como tú dices, esas preguntas que te estás haciendo, cuando te las contestes, nos vengas aquí a dar parte de este reporte, por llamarlo de alguna manera, ¿no? De que estemos enterados como sociedad. Mami, felicidades. ¿Tienes otros más libros? Sí, presenté en diciembre un plaquetcito así chiquito con unos muchachos muy divertidos de literatura independiente. Ay, me encantó tu maleta, porque me viene lleno de libros. Ay, sí, a mis hombros no les gusta tanto, pero ya. Ya, pero ya. Chiquititos, estos son poemas así disueltos que yo le puse como en burla, ¿no? Porque a veces siento que la poesía es muy seria y se vuelve aburrida. O da miedo. Poemas disueltos, ¿no? Yo escuchaba poemas sueltos y no se pensaba, no sé, ¿tienen chorro los poemas o qué, no? Me reía, ¿no? Entonces, jugando más bien, haciéndolo ameno, porque por eso luego no hay lectores, porque ¿cómo escribimos los escritores, no? Tampoco puede ser nada más. Es tan polémico el uso de la poesía, que te voy a decir algo. Yo me hicieron sufrir tanto en la universidad cuando de pronto las rimas, ¿no? Y de pronto, híjole, a ver, súmale, a ver, resta. Súmale, resta. Entonces es interesante que haya otras nuevas propuestas en cuanto a la poesía. Así es. Mami, un gusto platicar contigo. Un gusto, muchas gracias por la invitación y aquí estamos, este, promoviendo como siempre. Que regreses a tu casa, a la salud humana. Gracias, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.